Yakarta, 20 de enero, DPAEP, al menos 9 personas han muerto por las últimas inundaciones que se han producido este fin de semana tras las fuertes y recientes precipitaciones que han caído sobre la provincia de Bengenskulu y otras zonas de la isla de Sumatra, la mayor isla del archipiélago indonesio. Esta mañana hemos encontrado dos cuerpos más, lo que eleva el número de muertos a 9, ha informado el jefe de la Agencia Provincial de Búsqueda y Rescate, Abdul Malik, quien ha explicado que al menos una persona más sigue desaparecida. Por su parte, la Agencia de Meteorología de Indonesia ha alertado de que es probable que sigan produciéndose fuertes lluvias en muchas partes de Indonesia, como Java, Kalimantan, Sulawesi y Papua, a lo largo de esta semana. La agencia ha explicado que se produjo una circulación ciclónica alrededor del estrecho de Karimata, que separa las islas de Sumatra y Borneo, lo que provocó la aparición de más nubes en algunas partes del oeste de Indonesia. No son las primeras inundaciones que se producen en Indonesia desde que diera comienza 2020, pues durante Año Nuevo y los siguientes días en Yakarta y ciudades de alrededor cayeron fuertes precipitaciones que provocaron la muerte de al menos 70 personas y el desplazamiento forzoso de más de 36.000, según fuentes oficiales. Las autoridades meteorológicas de Indonesia aseguraron que esas lluvias fueron las más violentas desde 1866. Su virulencia, explicaron, se debió a varios factores, entre ellos la llegada del monzón y las altas temperaturas que venían con los vientos procedentes del océano Índico y del sur de la isla de Java.